La base conjunta que se está haciendo en Tierra del Fuego, yo vi el año pasado que se puso la piedra fundamental y todo eso, ¿ya está destinado presupuesto como para que empiece a tomar color o cómo está ahora? No, estamos todavía, hoy está desfinanciado pero ya hay una idea más o menos de cómo avanzar para finalmente empezar a completar el hecho. No hemos avanzado mucho sinceramente desde la primera vez, pero es un objetivo de gestión del criterio. Es un tema del criterio, de cual apoyamos todos, por supuesto, y no quería más, hasta lo mismo decir, desde el país. Así que está en carpeta como algo que tenemos que llevar adelante hoy y no tenemos mucho más para tratar de eso. Perfecto. Bueno, solamente le queda decir gracias por el espacio y espero que haya otra oportunidad para seguir hablando un poquito más adelante de todo lo que se va desarrollando en el país, o sea que, como siempre hablamos, las decisiones políticas se están tomando y eso es lo que realmente las cosas cuando se ven, yo como digo, hasta que no esté el gancho, digo siempre, y bueno, por suerte se pudo concretar algo tan... Le comentaba recién si esto era similar a cuando llegaron los F-86 Abre a la Fuerte Aérea que hizo un cambio rotundo y los F-16 tienen algo de similitud. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, por eso es que yo me atrevo a decir que esta es la compra más importante, mucho más allá de las últimas 40 años. Para mí, haciendo similitudes, la última, mirá que hubo incorporación de miras en la década de Cifra Aérea, eh, de miras 3D, nuevos, pero de impacto en las fuerzas, que implica un cambio de doctrina, un cambio de procedimientos, un cambio de filosofía, de cómo operar, de operar el networking, Eso, en su momento, lo dio el sabre. El sabre que, ya de entrada, ya vino con manuales de aire a aire, de aire a tierra, empezamos a operar, a operar realmente. Ese fue el gran clic de las fuerzas aéreas, allá, en la década del 60, la llegada de los sabres, que cambió una filosofía, inclusive dio pie a la creación de una escuela de caza, y mirá todo lo que cambió en nuestra cabeza el sabre. Esto, creo que a las fuerzas aéreas le va a ser exactamente lo mismo. Va a ser un salto generacional fundamental, fundamental. Y no hablo, no estoy ni por cerca desmereciendo la incorporación de las unidades, cuando llegaron, nada, al contrario. Pero lo que es cambio conceptual y cambio de filosofía y de cultura, de cómo operar un medio, ese salto a la modernidad, este avión lo está dando, lo va a dar, lo va a permitir dar, pero en exceso. Así que, si yo me voy a estar al chave, está allá atrás. Claro, claro, yo lo pensaba, si lo dije antes, lo pensé, básicamente cuando fuimos ese día a hacer la reivindicación del sabre, y pensé, digo, tendrá un tema similar, cambia doctrina, cambia pensamiento, cambia la forma de volar. Todo. Todo, todo. Sí, sí, yo creo que, no, creo no, pero seguro. Esto es un cambio que vamos a tener que arremangarnos y trabajar, ¿eh? La fuerza aérea va a tener que arremangarse y trabajar. Pero, ¿sabés qué? Nosotros en ese sentido, en general todo, porque yo lo he visto, ahora lo estoy viendo más de cerca a todas las fuerzas, ¿no? Pero nos hemos preocupado por mantener nuestro nivel de adiestramiento, o por lo menos de actualización tecnológica, aunque no lo tenemos con el avión de casa, con el buque de ultima operación, con el submarino. El Pampa, por ejemplo, con su aviónica, hace una transición mucho más suave hacia un avión como el F-16. Mucha gente no lo crea, pero mucha gente, por ahí, gratuitamente le baja el precio al Pampa. No, no, la aviónica del Pampa va a permitir que nuestros pilotos tengan una adaptación muchísimo más rápido al F-16. Ya lo tenemos también, estamos trabajando con ese tipo de tecnologías, estamos con el Texan también. Si bien la filosofía de la operación es distinta, pero el concepto de lo que es tecnología, aviónica, todo eso, no estamos tan atrás con nuestros aviones. Y la Fuerza Aérea, ni hablemos con problemas de transporte. Y eso también lo veo yo con la Armada y con el Ejército, con sus adiestradores, con sus simuladores. No están ajenos a cómo el mundo opera hoy, para nada. De verdad, ninguno teníamos los medios adecuados. Pero yo estoy, la verdad, lo veo sorprendido. El ejercicio que fui el otro día a Fuerzas Especiales. A ver, todo lo que es la parte de comunicaciones a la cabeza con el Ejército, che, impresionante. Impresionante la capacidad tecnológica que tienen de explotar todas las fortalezas que uno puede tener en el terreno. La tienen. Estos chicos la tienen, eh. No, no, no. Eso a mí me dejó, yo sabía algo, pero verlo en terreno me dejó súper satisfecho. Creo que, en ese sentido, nuestras Fuerzas Armadas están bien preparadas para lo que sea, para lo que nos traigan, lo que podamos adquirir. No, no va a ser una cosa que sea un shock violento. Yo creo que, en ese sentido, fuimos bastante todos, eh. Muy, muy aplicados. No perder el tren de la tecnología y de los avances. Aunque no hayamos tenido los medios por ahí, en cantidad y calidad. Pero allí, nosotros hicimos un muy buen trabajo. Así que, como espectámoslo en conjunto, nos va a ser mucho más fácil la tarea que podemos hacer. Sin duda. Unas cortitas. El 407 que estuvimos en Mendoza cuando llegó el primero. Sí. ¿Cuándo llegan los próximos? ¿Eran para ejército? ¿No? Eh... Ah, ah, perdón, perdón, perdón. Sí, sí, sí. No, porque estuve en FIDA y me mostraban otro B. No, sí. El 407, eh, el primero llegó a Fuerza Aérea. Sí. En noviembre, eh, vendrían, vienen dos para el ejército. Eh, así que, noviembre. Ahí se funcionó la fecha. Obvio, creo que son las dos ejércitos. Y, y después, este, el año que viene, nos toca uno a las Fuerzas Aéreas también. Damos tres, y después, es, el otro año, el 26, tenían los dos. El otro para el ejército, ¿no? Eh, uno, dos, perdón. El año que viene, dos para las Fuerzas Aéreas. Veinticinco minutos. Eh, veinticuatro, dos para el ejército. Veinticinco, dos para las Fuerzas Aéreas. Veinticinco, dos para las Fuerzas Aéreas. Veinticinco, dos para las Fuerzas Aéreas. Y cerramos la, la, la compra esta de tres y tres. Eh, así que, esperemos que el fin de año tomemos una idea de esta vez. Estuve en Mendoza para el 2 de Abril. Sí. En la fiesta que hizo, estuve, y estuve charlando con, con gente, con, piloto de lama. Eh, y me decía lo que siempre, decía usted, el tema de, hay que preguntarle a la gente que siente con los cinco lamas. Hay cinco lamas. Estaban... Impresionante. Chocho. Y un 407. Y un 407. Ya le dije, no tiene, no le va a cansar el hangar para... La verdad que, que eso fue una, para mí fue, yo que tengo medio... Eh, mi corazón es de Mendoza porque pasé muchos años. Claro, claro. Pero, pero, vos sabés Oji, yo te digo, eh, a veces, eh, pequeños esfuerzos tienen grandes rendimientos. Te puedo asegurar que lo que invirtió la Fuerza Aérea en recuperar los lamas, comparado con otros gastos, eh, son, hasta te diría, casi insignificantes. Nada de ser insignificantes porque todo, 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 cada dólar tiene su valor. Su valor, pues no. Pero, el efecto que logramos, primero que recuperamos una capacidad de tener helicopteros en cantidad. Eh, y lo que le genera a la gente. Entonces, porque, yo invito a todos, a todos, eh, a que, a que se sienten en el lugar del hombre o de la mujer de las Fuerzas Armadas. Eh, por Dios que acá los implica todo. Eh, cada cosa que uno le recupera, cada cosa que uno le consigue, eh, se sienten que están, que alguien se interesa por ellos. Se sienten, eh, cuidados. Se sienten que alguien está mirando cómo puede hacerle su vida, su capacidad profesional mejor. Uh-huh. El lama es un ejemplo. No tengo duda que el lama es un ejemplo. Eh, de un, un, un helicóptero viejo. Claro que sí. No tiene que tener más nada de lo que tiene porque es un helicóptero súper noble. Y, y la gente, la gente está feliz como si le hubiesen comprado el helicóptero más moderno del mundo. Sí, sí, sí. Lo puede constatar. Yo, yo por eso digo, cuando ahí uno, uno se enrosca en el combate, hay de aire en las redes, se escucha. Eh, yo siempre digo, ¿no? Este, che, hablen con la gente. No. Hablen con la gente. Eh, hablen con los comandos que fueron a hacer el ejercicio el otro día. Hablen con ellos. Hablen y pregúntenle cómo sienten, eh, cómo se sienten en las Fuerzas Armadas. Eh, haciendo eso que ellos quieren hacer. Se preparan, uno le da los medios. Eh, si le puede ser diez veces más, por supuesto. Pero, ya el momento que uno le demuestra que, que se interesa hasta por el mínimo detalle, la gente lo reconoce. Eh, y la gente trabaja. Gracias por ver el video. Activá la campanita. Suscribite. Y gracias por estar mirando los videos de Multispacio de Defensa Aerobar. ¡Gracias!